Este jueves 20 de diciembre tenemos una edición especial por navidad. La revista MIA te trae temas tan interesantes como Villancicos en códigos QR para que puedas escucharlos junto a tu familia. También hablamos acerca del síndrome del niño hiperregalado y te mostramos la regla de los cuatro regalos para los pequeños. Hablamos también con un especialista para conocer cómo y cuándo decirles que Papá Noel no existe. Una encuesta nos muestra que los hombres son más proclives a la infidelidad durante las fiestas de fin de año. Además, no olvides escucharnos como cada miércoles en Radio Láser 103.9 en Intensa Ventenía, de 9.30 a 12.30 de la noche. Esto y más temas en la edición del 20 de diciembre de La Revisaría de la Razón.